Clic. Muy buenas noches, estimados colegas. Ingresamos entonces a nuestra cuenta de WiserMe y procedemos a el trabajo programado para el día de hoy. Entonces, estimados colegas, vamos a ingresar, ¿no? A nuestra cuenta de WiserMe y allí vamos a crear una hoja de trabajo, ¿ya? Una hoja de trabajo. ¿Estamos? Como para repasar lo que se hizo ayer y complementar algunas actividades más. Entonces, le digo crear hoja de trabajo, crear hoja de trabajo. Todos, por favor, hacemos clic en crear hoja de trabajo. Listo. Habíamos llegado aquí, ¿cierto? Habíamos llegado aquí, a esta parte, ¿ya? Ok. Entonces, a ver, me preocupan aquellos que no tienen su cuenta en WiserMe, me escriben, ¿quiénes no tienen su cuenta en WiserMe? Me escriben yo, yo, yo en el chat para saber cuántos hay, ¿ya? Yo, 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 me escriben, si no tienen su cuenta en WiserMe, en esta herramienta. Si ya lo tienen, no me escriban nada, no me digan nada, ¿ya? Hay uno que, Carol, no tiene su cuenta. Marta, Marta, Candy, guarda, Diana, ya, 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 listo. Entonces, a ver, siguen llegando los yo, guarda. Ayer seguro estaban de vacaciones todavía. Ya, miren, 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 rápidamente entonces, voy a, ya que hay varios, voy a abrir una ventanita de incógnito, ¿ya? Y aquí voy a hacer la creación de la cuenta rapidito, ¿ya? Rapidito. ¿Dónde estamos? Let's go then. Aquí debemos entrar a WiserMe, Wiser.me. Por el chat voy a compartir el enlace, estimados colegas, los que no han tenido todavía su cuenta, no han creado. Ingresamos a WiserMe. Listo, ahí estamos, rápidamente, ¿ah? Como repaso también para los que ya tienen cuenta. Y de hecho, van a guiar a alguien de sus colegas a que cree su cuenta, también es bueno, pues, que sepan, ¿no? Ingresemos a WiserMe. Y de hecho, sin traducir ya de frente a la yugular, como decía mi amigo, por allí, que está aquí presente inclusive, lo ponemos, hacemos clic en Join Now, Join Now, ¿ya? O unirme ahora, es en el español, si lo hemos traducido. Ya, de frente, estimados colegas, Join Now. Y se abre, se abre, se abre, se abre una ventanita, donde nos va a preguntar, ¿qué somos? ¿Qué somos? Directo, de frente, también a Teacher, Teacher, ¿ya? Directo, coleguitas, Teacher. Espero que me estén siguiendo, a ver, me espero un ratito, entren a WiserMe, le dicen Join Now, Teacher, ¿ya? De frente, a ver, a ver, a ver, ya, el último recojo, el último recojo, a ver, voy pasando y los voy al, jalando de la mano. Ya, llegaron a esta página principal, Join Now, ahí, en este botón naranja, clic, te pregunta, ¿qué eres, cómo vas a trabajar? Yo quiero una cuenta gratuita de Teacher, Teacher, le hacemos clic en el Teacher, ¿ya? ¿Con cuál vas a crear tu cuenta? De preferencia, con Google, con la cuenta de Google, ¿ya? De preferencia, a ver, rapidito, los colegas que no tienen cuenta, ¿ya? Porque si no, los otros se van a aburrir, van a, pronto vamos a escuchar un ronquido ahí, si es que no nos apuramos, ahí, Sign Up with Google, ¿ya? Clic en Google, ya, ya está entrando, me pide mi correo, ¿con qué voy a crear mi cuenta? Yo le voy a decir, voy a crear mi cuenta con Oscar.panes.2050 arroba gmail.com, por ejemplo, ojalá que no tenga cuenta con esa. Siguiente, me va a pedir la contraseña, ingresas tu contraseña, ¿ya? Ingresas tu contraseña. Siguiente. Y, 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 y la idea es que llegues a más o menos este entorno, ¿Dónde te va a decir create worksheet? Create worksheet, ¿No? Ya, perfecto, Diana, Diana ya llegó, ¿Ve? Entonces, está fácil para que lleguen coleguitas, si algo preguntan, Dianita, tú que lo has visto, les vas asesorando a los demás coleguitas, ¿Ya? Me salió así, profesor, ya tú lo has visto, completa esto y listo, ya, Dianita, all right, entonces, aquí, por ejemplo, les decía, clic derecho y traducir en español, para que veas que dice crear hoja de trabajo, ¿Ve? Ahí debes llegar, oh, create worksheet, ¿No? Hojas de trabajo, listo, entonces, al hacer clic en crear hoja de trabajo, en create worksheet, o crear hoja de trabajo, ahí le hacemos clic, ¿Ya? Todos, por favor, rapidito, estamos un poquito apuraditos, un poquito, ¿Ya? Listo, entonces, ahí le hacemos clic en create worksheet, o crear hoja de trabajo, listo, yo le hago clic allí, all right, listo, ahí está mi, wiser me, perfecto, entonces, ahora, fíjense, 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 ¿Ya? Vamos a crear una actividad, pero en este caso, me está pidiendo el diseño como que fuese mi carácter, ya, ayer yo he elegido un diseño, que era el Air Barons, ¿No? Una carácter como esa, ¿Ya? Yo puedo elegir cualquier otra hora, un espíritu navideño, de repente este rojito, allí, ¿No? De esos rojitos, aquí, esta de acá, ¿Eh? Puede ser cualquiera de ellos. No me gusta, vuelvo acá, mira, al costado, al costado de lo que he elegido, he elegido lunares, ¿No? Hay una flechita hacia la izquierda, allí puedes hacer clic para volver, allí, a ver, hay preguntas, creo. Ya, eh, el uso hasta donde podemos aprovecharlo al máximo es gratuito, mi estimada Lisbeth, ¿Ya? Gratuito. Si no, ya hubiera pasado ahorita mi mi cuenta para que pague. No, todo gratuito, hasta cierto nivel, cuando ya queremos algunas actividades ya muy elaboradas, ya, ahí sí ya dice paga, pero la mayoría de cosas que vamos a ver son gratuitas, ¿Ya? Ahorita lo vas a ver, ahorita lo vas a ver. Listo. Entonces, agarramos un diseño, cualquiera, ¿Ya? Puede el Che Bronze, por ejemplo, puedo agarrar yo, ¿Ve? Este Che Bronze, ¿Ya? Y puedo elegir cualquiera de estos diseñitos, mira, ¿Ve? Allí, el Che Bronze. Listo, a ver, alguien más me dice. Eh, Marixa, eh, si ha cerrado la cuenta, siempre te va a pedir que ingreses con él, eh, con tu cuenta y correo, ¿No? Sí, de todas maneras, el enlace del WiserMe, ya, a ver si alguien me me va a ir ayudando por ahí, ¿Ya? Listo. Entonces, aquí, estimados colegas, elegimos un diseño, ¿No? Yo puedo ir cambiando de diseño el que desee, fíjense, fíjense, ¿Ya? 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 ¿Listo? Claro, eso se va a compartir, mis estimados amigos, se va a compartir, si no, no habría razón de que grave, ¿No? Ya. Entonces, ayer también les he compartido las grabaciones, hoy día también, de hecho, vamos a compartir, ya. Entonces, aquí voy a poner mi título, ¿Ya? Voy a poner un título de la actividad que voy a hacer, a ver, el día de hoy voy a hacer sistemas operativos, ayer creo que hice sistemas operativos, ¿No? Ya, entonces, el día, o ayer hice internet, creo, no me acuerdo, sistemas operativos, ya, sistemas operativos, listo, estoy haciendo sistemas operativos, estimados coleguitas, ya, sistemas operativos, listo, ya, colores, ya sabes, aquí abajito vas viendo colores, ¿Ve? Ya, ya, debes saber, y los que están entrando por primera vez, si quieres cambiar de diseño, aquí esta flechita, esta flechita, vuelves atrás y eliges otro diseño, ¿Ya? Eliges otro diseño, ¿Right? Listo, entonces, al elegir el diseño, puedes elegir incluso el colorcito que quieres, por acá, el modelito aquí, colores, aquí abajo, ahí me quedo, por ejemplo, está chido, está chido, ¿No? Ya, listo, y la fuente, aquí abajo, la fuente. Lisbeth, reitero, Wiser es gratuito en muchas de las actividades, de, de diez actividades que tiene, ocho y medio son gratuitas, por decirlo así, o sea, casi una que otra que no, es de pago, pero la mayoría de actividades que vamos a hacer ahorita, gratuito, vas a ver, y es muy funcional, ayer ya lo han visto los colegas, ¿No? Ya, y fuente, puedo elegir alguna fuente, a mí me gusta Sofía, siempre, Sofía, miren, bonito sale Sofía, ¿No? O Sofía es, Sofía es, ¿No? Sofía, ya, es que suena más chido, dice decirle Sofía, ya, ah, ya, listo, entonces, ya, yo lo elijo aquí, Federica la grande, aunque Federica también está buena, la Federica, ¿No? La Federica, digo, tipo de fuente, ya, listo, entonces, tienes ahí para que elijas diferente tipo de fuente, ya, elegimos, ya, ya hemos elegido la fuente, sí, ¿No? Ya hemos elegido, ¿Cierto? A ver, treinta segundos para que elijan bonito su fuente, su diseño, y le pongan su título, treinta segundos, a ver, contando, ¿Ah? 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 Profesor, disculpe, yo podría poner allí, este, competencia, campo temático, así podría poner aquí, en esto, solamente va una palabra, una frase. Si deseas, puedes extenderlo, aunque el espacio, de repente, va a reducirse el tamaño de los caracteres, ¿No? Como viene ya prácticamente definido, los campos. Ya, profesor. Pero sí, ¿Y en cuanto al tamaño de la fuente, el tamaño de la letra? Te da la opción, el tamaño se va auto-dimensionar con el contenido, si tiene poco texto, ahí, ocupa todo el área, básicamente, ¿No? Sí, pero acá, acá no lo veo simétrico, tengo una sola palabra, porcentaje, y está bien chiquito para todo el espacio, pues es que. Ah, cambia entonces de fuente, muy probable que una de las fuentecitas. Igual. Igual, en ninguna. Sí. Y otra cosa, profesor, ¿Cómo le puse ese marquito? ¿De dónde no, no me sale ese marquito? Me sale un marco feo acá, blanco. Ese es de acuerdo al diseño, por eso te decía, si no te gusta. Por ejemplo, yo he elegido el cheurón. Ah, ya, gracias. ¿No? Entonces, hay varios diseños, ¿Cierto? ¿Lo estás viendo? Hay varios diseños, ¿No? Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Elige más o menos el que te, el que te gusta, ¿Ya? Por eso les decía, treinta segundos para que elijan, yo también voy a cambiar a ver mi, mi fuente. A ver, ah, está bonito esta, a ver, vamos a ver, Sofía, Sofía, me quedo con Sofía, ahí, ya, veinte segundos. Profesor, una pregunta, buenas noches. Buenas noches, sí. Profesor, este, ¿Cómo entro ahí para que se dan esos dibujos como, eh, formas geométricas que usted ha, ah. Ah, ya, te cuento. Entré a Wiser.me, porque al inicio yo entré a Wiser.me y me salen dibujos de, me salen dibujos de, entré a Wiser.me y me salen dibujitos de, de paisajes, porque abajo está color y la fuente ya la elegí, pero, y lo que usted ha hecho, ¿Cómo? Ah, ya, es que mío, mi diseño, mira, es cheurón, aquí estás viendo mi diseño. ¿Y de dónde se cosecha, cheurón? Ah, ya, acá, vuelvo, y mira, ve, aquí tienes todas para elegir. Allí, esto, ¿Estás viendo? Sí, sí, ajá, ahí llegué. Aquí, más o menos, el, este es el que he elegido. Ah, ya. Ya, pero a algunos les va a gustar esto, ¿No? Pero algunos, por ejemplo, me van a decir, ¿Cómo ese profesor elige eso? No, no está bien, mejor elijo. No, está bien, está bien. Ya, ya profesor. Ayer, por ejemplo, yo he trabajado con Air Ballons, esta de acá, ¿Ve? También estaba media chido, ¿Eh? Pero ya depende. Ah, está bonito. Globos de aire, ¿Eh? Por eso. Yo quiero explorar con más tiempo, ¿No? Sí. Claro, con tiempo. Claro, profesor. Ya. Voy a seguir entonces su modelo. A ver. Gracias. Ya. Sofía, Sofía es la fuente que he elegido, Sofía, por eso decía, Sofía, de Sofía, el nombre Sofía, Sofía, ¿Ya? Profesor, disculpe, en esta, en WiderShark, la limitación es de que tú no puedes, este, insertar la imagen que tú quieras, tomas lo que hay, así es. Ayer insertamos aquí, aquí en el diseño. En el diseño. Ah, los del diseño que hay, pues el diseño que hay, ¿No? Gracias, profesor. Ajá, claro. Ya ahí sí, ya ve el bonito que dónde y qué queda, ya listo, elegimos eso, ¿No? Ya, perfecto, ya terminaron esa partecita su diseño, estimados coleguitas. O un ratito les espero, quince segundos más. Ya, si no me hablan, digo, ya, continúo, ¿No? A ver. Ah, un rato más, María me dice, un ratito más me dice, eso entiendo con su, Ya. Dime, Marixa. Profesor, ahí donde dice colores, solamente hay esos cinco colores, nada más. De acuerdo al diseño, ajá, de acuerdo al diseño, te muestra los. Ah, ya, excelente, esa es mi duda, ya. De acuerdo al diseño, te muestra los que tiene disponibles, de hecho. Omar, Omar Siño me dice, uy, 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 ya está seleccionado, o uy, 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 falta seleccionar todavía el diseño. Ahorita me va a escribir Omar Siño, porque su voz es melodiosa, no quiere que escuchemos su voz, sino, uh, vamos a temblar ahorita, ¿no? Me va a escribir nomás Omar Siño. Ya, ya está seleccionado, ¿eh? Ya, listo, Omar. Perfecto. Ya, paso entonces al siguiente paso. Guarda, así digo. Sí, continuamos. Ya seleccionaron el diseño, ¿no? Ya. Mira, ve, una vez seleccionado el diseño, esta es la, como la carátula, que va a ver el estudiante en primera instancia, bajamos para abajo, como dice mi coleguita, ¿no? Mira, 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 mira. Y acá están todas las actividades que podemos hacer. Mira, qué lindas actividades que podemos hacer, ¿ve? Oh, ojo, ojo, ojo. Ya, listo. Y el día de ayer les había dicho, yo soy ocioso para revisar preguntas abiertas, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, habíamos empezado con opción múltiple, ¿ya? Pero nada impide que tú utilices ahorita, por ejemplo, una pregunta abierta, sino que al momento que el estudiante da la, da el cuestionario, hace el cuestionario, tú tendrías que hacer la revisión manual, calificarlo manualmente, ¿sí o no? ¿No? Manual se dice porque no lo va a hacer el sistema, sino tú, ¿no? ¿Qué opinas de este tema? Entonces, el estudiante, pues, o los estudiantes van a dar diversas respuestas. Tú mismo vas a calificarlo. En cambio, en las otras preguntitas, ya la respuesta es parametrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es de repente yo como he prometido fichas autocalificables, por eso no cojo esta pregunta abierta, ¿eh? ¿Ya? Entonces, pero tú sí lo puedes agarrar. Opción múltiple, entonces, rapidito, como repaso para todos, opción múltiple, ¿ya? Clic en opción múltiple, y vamos a hacer una preguntita, la primera pregunta de opción múltiple, ¿ya? Ingrese una pregunta para el estudiante. A ver, yo estoy haciendo sistemas operativos, ¿no? Ya, entonces voy a poner, a ver, opción múltiple, ¿ya? Ya. Ayer alguien me decía, profe, estoy tratando de escribir y me escribe otra palabra, borro, quiero él, y me vuelve a poner otra palabra, no te preocupes, tú escribe nomás después de esa palabrita, ¿ya? Y luego borras el que se está entrometiendo ahí, ¿ve? El sistema, llegó Clotilde, Clotilde tiene problemas con su interno, ¿no? El sistema operativo de la empresa Microsoft es, dos puntos, y ahí le voy a dejar las opciones, ¿ya? Ayer veíamos que podíamos grabar con vos las instrucciones, ¿no? Ahorita no es necesario, ¿cierto? El sistema operativo de la empresa Microsoft es, a ver, acá le doy las opciones, ¿ve? Acá le doy las opciones, ¿ya? Profesor, operaciones matemáticas, que algo así había puesto, ¿no era eso? Ahorita, o ayer, sí, pero ahora era otro otro tema. Ajá, claro, ahora tú puedes adaptarlo a, por ejemplo, a ver, a ver, voy a hacer algo, digamos, yo voy a cambiar ahorita, no voy a hacer de sistema operativo, voy a hacer de matemática, digamos, ¿ya? Voy a poner una preguntita de matemática, por ejemplo, el resultado, ¿no? A ver, lo voy a poner, el, oye, pórtate un bonito, el resultado de, por ejemplo, cinco más ocho, para que se entienda, es matemática, ¿no? Ya, ¿cuál es el resultado? Trece, sí o no, pero aquí lo voy a poner, es primera opción, por ejemplo, ¿no? Diez, trece, dependiendo, ¿no? Ya, dependiendo, ¿estamos? Entonces, yo puedo poner así una preguntita de matemática, y acá le doy las respuestas, ¿estamos? Ya, puedo poner una clave, puedo poner la otra clave, ¿no? Estamos, por ejemplo, aquí, trece, acá le puedo decir, diez, acá le puedo decir, es cinco, la respuesta, ¿cuál es la respuesta correcta de acá de cinco más ocho, trece, a esa tenemos que chuletearla, ¿eh? Listo, esa es una de opción múltiple. ¿Qué has comido, mentirosa? Silenciamos nuestros micrófonos, por favor, a ver, voy a silenciar, ya, listo, ya, a veces nos enteramos de las comidas también, por eso es que silenciamos, ya. Entonces, fíjense, he cambiado mi preguntita únicamente para la idea de ilustrar que usted puede poner adecuando a su asignatura esta preguntita de opción múltiple, ¿no? El resultado de cinco más ocho es trece, diez, cinco, si quiero agrego una respuesta, dieciocho, por ejemplo, ya, ¿cuál es el resultado? Trece, a esa la chuleteamos. La chuleteamos, decimos, o le ponemos el check, o le palomeamos, ya, listo, ya, listo, ahí está, ¿eh? Oh, ok, 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 esa es la idea, pero yo estoy haciendo sobre sistemas operativos, pero vamos a poner una verde, de qué, a ver, podríamos poner de, a ver, ya, por ejemplo, ¿no? Los residuos, si hablamos de contaminación, residuos, ya, digamos, de las fábricas, ¿no? Contaminan, contaminan, por ejemplo, ¿no? Ya, yo podría poner, a ver, los residuos líquidos, ya, para ser más exacto, de las fábricas contaminan, ¿no? Por ejemplo, los ríos, podría poner acá, primera opción, ¿no? Los ríos, ya, el aire, el aire, mi aire, no, el aire, y así podría ir poniendo mis respuestas, ya, de repente contaminan, a ver, al, la construcción, podría poner, netamente es un ánimo de mostrar que, este, puedo tener varias opciones, ¿no? Entonces, la que es la respuesta, si es un líquido, bueno, río, la única opción posible, ya, chuleteamos eso, chuleteamos, le estamos llamando así, o le ponemos que esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, vuelvo yo a lo mío, en mi ámbito, yo pongo esto, el sistema operativo de la empresa Microsoft, es, ¿cuál es la empresa, o el sistema operativo de Microsoft? Yo le puedo decir, Mac OS, Mac OS, ya, ya, si, algunas veces se infiltra algún texto, pero, ya, el segundo, OS 2, OS 2, el tercero, Windows, Windows, el cuarto, Linux, Linux, ya, ahí está, ¿ve? Entonces, ya, yo tengo mi primera pregunta, para mi asignatura de sistemas operativos, ¿no? Y pregunto, el sistema operativo de la empresa Microsoft es, y le doy, ¿ve? Y le voy a chuletear, en este caso, le voy a seleccionar cuál es la respuesta, en este caso, es la C, la marcamos, la marcamos, si no te gusta el término chuletear, la marcamos, ¿ya? Listo, esa es la respuesta. Primera pregunta de opción múltiple, terminada. Si tú estás teniendo tiempo entre mi, mi explicación, mientras voy dando la respuesta, ya la entendiste, puedes ir agregando una pregunta más de opción múltiple, ¿no? Como practicando. Ahora, mira, cuando tú vas poniendo tu pregunta, te das cuenta que aparece aquí, digamos, como un pequeño editor, de tal manera que tú puedes poner negrita, por ejemplo, ¿no? Cursiva las partes que requieras, ¿ve? Puedes subrayar de repente por allí alguna palabrita o texto, ¿no? Puedes cambiar el tamaño del texto, ¿ve? Puedes cambiar el color, te das cuenta, o sea, es un pequeño editor acá, es un pequeño editor, ¿ya? Listo. Entonces, el de matemática, de repente, puede incluir subíndices, superíndices, ¿no? Tiene la posibilidad, ¿eh? Listo, entonces, ya lo dejo, por ejemplo, ahí, el sistema operativo, y le dejo las respuestas, marco, chuleteo, el que es la respuesta, y listo. En este caso, la respuesta correcta es la C, ¿ve? La chuleteo, la marco. Ya hemos terminado la primera pregunta, estimados coleguitas, sí, ¿no? Cierto, terminado, dime, ok, ok, dime, 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 ok, 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 nadie me quiere hablar, ya, entonces, no, no me dicen nada, entonces, significa que no han terminado todavía, ya, ahí creo que hay un ok, ok, ahí, ya, listo, van dos, dos nomás que han terminado, los demás todavía, creo que se han quedado por allí, es que como es tardecita, ya están durmiendo, creo algunos, ya, 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 ok, 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 listo, perfecto, la, listo, ya, una vez que hemos, digamos, terminado la primera pregunta, estimados coleguitas, no se olviden eso, sí, ¿ah? ¿Cuál es la clave aquí? Pongo mi preguntita, ¿no? Con esta de opción múltiple, pongo mi preguntita, estamos, pongo las posibilidades de respuesta, y no hay que olvidarnos de chuletear, de marcar cuál es la respuesta correcta, ya, no hay que olvidarse eso, y le decimos, para terminar, simplemente le decimos, hecho, hecho, ya, listo, hecho, clic en hecho, terminamos la primera pregunta, ve, ya quedó, entonces dice, el sistema operativo de la empresa Microsoft es, ya, aquí nos está traduciendo porque lo hemos traducido a la ventana, no te preocupes, ayer hemos visto que cuando ya se lance la pregunta, va a salir Windows acá, no hay problema, ya, seguimos entonces, seguimos, ya, voy a hacer una preguntita más de opción múltiple, ya, rápidamente vamos a hacer una preguntita más de opción múltiple, ya, para los que, por ejemplo, por ahí todavía están en duda, ¿no? Ya, terminaron con la primera pregunta, ¿cierto? Ya está la primera pregunta y hacemos una segunda pregunta, pero igual marcamos opción múltiple, clic en opción múltiple y preguntamos allí, a ver, y algo similar voy a preguntar yo, ve, el sistema operativo para celulares, por ejemplo, es, podría poner, ya, borro el que no debe estar, y le voy a poner acá, por ejemplo, ya, Mac OS, qué lindo muchachito, a ver, Mac OS, Linux, eh, Android, acá pondría Android, listo, mira, ahí con tres me podría quedar, pero si quiero una más le agrego, ve, agrega otra respuesta, ¿no? Aquí le puedo agregar y le puedo poner Unix, ya, ya, y, y estoy poniendo preguntitas bien evidentes como para que usted entienda, ¿no? O sea, está la pregunta y que una de ellas es la respuesta, y usted ahoritita me puede decir cuál es la respuesta, sí o no, ¿no? Como que estuvieras haciendo tú mismo esta, este cuestionario. ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver si está clara mi pregunta, de repente no está clara. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Android, ¿no? Ya, listo, Android, ya, 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 entonces, Android, chuleteo Android y ya termine, ve, ya está lista mi preguntita, hecho, listo, ya tengo dos preguntas, ya tengo dos preguntas, perfecto, Miriam. Entonces, como pueden ver, yo estoy haciendo las preguntas más simplecitas para que tú me entiendas y puedas ya migrar y hacer tu propia pregunta de tu asignatura, ¿ya? Ya, por eso, por el chat, no más, Miriam, por el chat, porque hace un rato lo teníamos activo y nos enteramos ya, pasa el plato, la comida, y a todos nos da hambre y nos vamos a ir todos, ya. Pero cuando requieras micro, me me dices, proje micro, y yo lo voy a activar, no hay problema, yo lo activo, no hay problema, ¿ya? Listo. Ok, ahora vamos a hacer esto que ayer quedó en duda para algunos, ¿no? Espacios en blanco, ¿no? Ya, algunos se quedaron en duda acá. Ya, listo. Entonces, ya, micro, voy a poner micro, voy a poner micro, a ver, actívate, actívate, t, 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 a ver, mire que está entrando, ya. Dime, 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 dime. Profesor, disculpen colegas, mi inquietud es la siguiente, no sé cuál escoger, porque lo que yo quiero hacer es lo siguiente, quiero darles un problema, y en base a ese problema, lo que yo quiero que me identifiquen en la secuencia de los procesos. Primero se puede hacer esto, segundo lo otro, tercero lo otro, esa secuencia, ¿cómo lo plantearía? Ah, puede ser en pareo, por ejemplo. No, pero ahí no hay sería secuencia. O clasificación, por eso digo, yo voy a hacer los ejemplitos, y usted más o menos ve dónde queda. Voy descubriendo. Ya, gracias, profesor, muy amable. Ahorita, si no, le diría, a ver, pásenme más o menos su ejercicio, y yo ya le tendría que, ya a mí. No sería justo, ya. Ya, profesor, muchas gracias, mil disculpas. Ya. Ok. Entonces, continuamos, ¿ya? Ok. Ayer quedó un poquito en duda, espacios en blanco. A ver, vamos a ver. Ya, espacios en blanco, entonces hago clic en espacios en blanco, y esta preguntita, lo que hace netamente es de los, del texto que se tiene, algunas palabritas no aparecen. Ese tipo de actividad mucho hacen, ¿no? Entonces, aquí puedo poner, completar, ¿no? Los espacios en blanco. Los espacios en blanco, ¿ya? Si tú, para tu actividad que estás proponiendo, piensas que el estudiante requiere un apoyo más con instrucciones en voz, tú puedes grabar en voz, ¿ya? Yo aquí no considero, pero de repente, más adelante, ya no voy a tener la oportunidad de darte esta opción. Te digo ahorita, ¿ve? Mírame, ahorita lo voy a hacer como muestra nada más, ¿ya? Claro, como oraciones incompletas, ¿no? Entonces, acá, ¿ve? Le hago clic, imagínate que yo pienso que necesitas una ayuda adicional en esto. No es que siempre se va a necesitar, cuando se requiera, ¿no? A veces la actividad hay que aclararle bonito al estudiante que se quiere que haga, entonces le puedo poner mi voz, ¿ve? Le hago clic allí, en voz, y ya me da la posibilidad de grabar un audio. En este micrito que está mostrando allí, en ese micro, ¿ya? Le voy a hacer un clic al momento que voy a empezar la grabación, ¿ya? Ok, entonces digo, ¿ve? Mira, clic. En este ejercicio, estimados estudiantes, deben completar todos los espacios en blanco que encuentran en el texto. Y lo termino, ¿ve? Lo termino. Y puedo probar, a ver si quedó bien. Hago clic aquí. En este ejercicio, estimados estudiantes, deben completar todos los espacios en blanco que encuentran en el texto. Listo. Ah, me parece que quedó bien, ya, perfecto, como quedó bien, como quedó bien, lo subo, lo subo, ya el alumno va a tener una ayuda más, muy aparte del texto que le puse, va a tener un audio, ¿no? Eso, si tú crees que necesitas audio para la actividad que le vas a proponer al estudiante. Si no, lo dejas nada más, lo descartas, ¿ya? Ok. Si yo quisiera borrar este audio ahorita, le haría clic en la X que está ahí, ¿ve? En la X que está allí, le hago un clic y listo, se borra, ¿ve? Lo elimino. Ya, pero lo voy a dejar como ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio en blanco? Aquí, de hecho, le he puesto completar los espacios en blanco, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí todo mi texto, del sistema operativo, por ejemplo, ¿no? El sistema operativo se encarga de administrar los recursos del computador y permite la interacción entre el hardware y el software. El software. Punto. Ya. Entonces, voy a borrar esto que se introdujo al inicio. Ya. Aquí, lo que debemos hacer en la parte de incompletas, por ejemplo, ponemos todo el texto. No te preocupes de quitar qué palabra no debe estar esa, no la pongas, no. Ponle todo, ponle todo, todo el texto. Ya. Poniendo todo el texto, lo que haces es indicarle a a Weiser cuál es la palabrita o palabras que va a quitar. Por ejemplo, el sistema operativo se encarga de administrar los, acá, los selecciono recursos, ¿Ve? La palabrita recursos voy a seleccionar. Esto quiero que lo blanquee. Esa palabrita. Selecciono esa palabrita y acá le haces clic, ¿Ve? En este botoncito de acá. Blanquearlo. Clic. Y mira, ya lo puso atenuadito, subrayadito. Eso significa que le va a poner en blanco. Va a dejar en blanco esta parte cuando lo presente al alumno. ¿No? Ya, entonces, sigamos. El sistema operativo se encarga de administrar los, ahí debe poner recursos, del computador y permite la interacción entre el hardware, esto puedo seleccionarle, y también decirle blanket. ¿Ve? Y también puedo de repente seleccionar interacción, ¿No? Y decirle blanket. Tres palabras que estoy blanqueando, ¿Ve? Tres palabras que estoy blanqueando, mostrando. Aquí le vamos a elegir la última opción para que le muestre las palabritas que debe completar. Ahí, haga clic en banco de palabras. Ya, allí. Listo. Perfecto. Tres palabritas que he blanqueado. Ya. Ah, para cortar la grabación en el cuadrito tienes que ponerle. A ver, a ver. Para la grabación. Ya, aquí ya he demostrado, a ver, ya han estado atentos para mostrar lo de la grabación, alguno tiene duda. Ya, entonces aquí mis estimados coleguitas, pones todo el texto, todo el texto, ya, y lo que quieres que vaya en blanco, que no se muestre al alumno, lo seleccionas y le pones blanket. Ya lo ha puesto así atenuadito y subrayado, ¿Ve? Es seleccionado recursos, le he puesto blanket. Es seleccionado interacción, le he puesto blanket. Es seleccionado hardware, le he puesto blanket. Ya, con el blanket se ha puesto así ese texto. Listo, ya puedo grabar, ¿No? Ah, no nos olvidemos, ya, simple. Le he puesto completar los espacios en blanco, le he puesto todo mi texto y he seleccionado cuál se pone en blanket, ¿Ya? Cuál se va a blanket. ¿Estamos? Listo. Ah, y no te olvides, esta, haga clic en banco de preguntas. Ahora, ahí mismo, aprovechando, alguien me preguntaba, ¿Cómo paro la grabación? Ya va como veinte minutos mi grabación y no lo paro, ya, voy a borrar esta y voy a grabar de nuevo, ¿Ve? Quito esta, no me gusta, ¿Ya? Lo quito y voy a grabar de nuevo, ¿Ya? A ver, completar los espacios en blanco, voy a grabar de nuevo, clic, aparece el micrófono. Allí mismo, para empezar, hago clic en el micrófono y se va a volver un cuadrito allí. Cuando voy a terminar, le hago clic en ese cuadro, ¿Ya? Ok, miren, ¿Ah? Voy a pulsar para empezar. Estimado estudiante, en este ejercicio debes completar todos los espacios en blanco con las palabras disponibles. Clic. Hago clic en el mismo cuadro allí. Y ahora, ya una vez detenido, pruebo si está bien. Estimado estudiante, en este ejercicio debes completar todos los espacios en blanco con las palabras disponibles. Listo, ¿Ve? Ah, está chido, está chévere, ya. Entonces, lo voy a subir. Y listo, se subió, ya está, ¿Ve? Para el alumno ya está disponible. ¿Ya? Listo. Entonces, ya está listo nuestra pregunta de, ¿De qué? ¿De qué era? Acá lo veo, ¿No? Espacios en blanco, espacios en blanco. Listo, hecho, hecho, ya está, hecho, espacios en blanco, listo, ya. Aquí se muestra así, pero no nos preocupemos, no nos preocupemos que cuando el sistema lo va a mostrar el estudiante, lo va a mostrar chévere ya. Ok. Listo, espacios en blanco, terminado. Ahora, ¿No? Comprendido espacios en blanco o un ejemplo más, me digan. Ya. Rápidamente, entonces, un hito más vamos a hacer. Espacios en blanco, clic. Ya. Complete. Ahí le pondríamos, ¿No? Complete los espacios en blanco. Listo. Y acá ya le pongo, clic en banco de palabras, y ya saben, todo mi texto, ¿Ya? El sistema operativo Microsoft, el sistema operativo Windows, nada más voy a poner rapidito, ¿Ya? El sistema operativo Windows es comercializado por la empresa Microsoft, cuyo, cuyo dueño es Bill, Bill Gates. Listo, ahí está, ¿No? Voy a corregir aquí él. Listo. Ahí está. Entonces, tú defines, a ver, el sistema operativo Windows, yo voy a seleccionar Windows, y lo voy a blanquear, ¿No? Es comercializado por la empresa Microsoft, puede elegir una, dos, tres palabras, las que quieras, ¿Ya? Cuyo dueño es, y acá, por ejemplo, puedo elegir Bill Gates, blanqueo. Tres lo estoy blanqueando, puede ser uno, puede ser dos, tres, cuatro, cinco, cualquiera, ¿Ya? Listo. Ok. Estamos, ya, perfecto. Hecho, entonces. Hecho. Listo. Ahora vamos a la otra actividad. Esta actividad también es bonita, rellenar una imagen. Rellenar una imagen es bonito, ¿Ya? Clic. Rellenar una imagen. Ya. Acá sí tienes que disponer la imagen para que hagas la actividad, ¿No? Yo sobre sistemas operativos, a ver, creo que tengo una imagen acá, voy a ver si tengo, si no, buscaré, a ver, sí tengo, sí tengo, sí tengo, a ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Habíamos practicado con firmas, huellas, sistema operativo, sistema operativo, sistema operativo, creo que no la veo, hace tiempo ya. A ver, a ver, a ver, lo tengo separado como ya. Vamos, voy a descargar una de sistemas operativos, ¿Ya? Ya. Ya, a ver, entonces voy a buscar una imagen. Cota. A ver, ya, listo, entonces acá voy a buscar una imagen, a ver, sistemas operativos. Sistemas operativos, listo, imágenes, y puedo, aquí, por ejemplo, esta me conviene para que identifique los sistemas operativos el estudiante, ¿Ve? Esta imagen yo voy a descargar, ¿Ya? Incluso, a ver, me permite imagen y PDF, si lo tienes en PDF, puedes usar un PDF, pero yo voy a descargar esto, clic derecho, guardar imagen como, y le voy a poner sistemas operativos, ¿Ve? Sistemas operativos, listo, ya lo guardé. Ya, esa voy a usar acá, ¿Ya? Para que uses también tú, de repente, si no tienes una imagen, te voy a compartir ese mismo archivito, para que trabajemos rápidamente, ¿Ya? A ver, sistemas operativos, ¿Dónde está? Sistemas operativos, aquí está, y te envío, listo, para que tú también lo tengas ese archivo y trabajemos en conjunto. Si no, vas a estar, ¿Qué hago? ¿Con qué imagen trabajo? Y nos vamos a perder. Ya, así estés haciendo de medio ambiente, de repente, no tienes ahorita la imagen, hazlo con esa imagen que te estoy brindando, ¿Ya? Listo, ¿Qué vamos a hacer? Como ya tienes tú, tu imagen, ya, he elegido rellenar una imagen, rellenar una imagen, es lo que hemos elegido, ¿Ah? Si te has atrasado, rellenar una imagen, ya. Le haces clic acá, donde dice, haga clic para cargar la imagen, clic. Buscas tu imagen, lo tienes por acá, yo lo tengo por acá, tú ya sabes dónde lo tienes, a ver, sistemas operativos, apúrate, acá está, ¿Ve? Esta imagen. Yo lo voy a subir, se sube, se sube, se sube, se sube, ya está. ¿Ya? Entonces, el título que le voy a poner es completa la, ¿No? Completa con los nombres de los sistemas operativos, por ejemplo, con los nombres de los sistemas operativos, que lo complete. ¿Ya? Ya lo pasé, ya pasé la imagen. ¿No lo han visto? Creo que lo he pasado muy, muy fuerte, que se ha pasado directo, ya de nuevo voy a compartir la imagen, ¿Ah? Directo se ha pasado, creo, esa imagen. Ahí está, ya, mandé de nuevo, ya. Listo. Completa con los nombres de los sistemas operativos. Listo. ¿Dónde está la imagen? Aquí abajito está, ¿Ve? Uh, la la. Si tú deseas, le pones unas instrucciones adicionales. Si deseas, le pones la instrucción en voz, ya, eso no vamos a hacer ahorita porque ya lo hicimos. ¿Sabes qué? Ahora, lo que va a ser mi objetivo es que va a completar poniendo qué sistema operativo es. Mira, cabe. Yo lo puedo poner en la misma imagen o justo de bajito, ¿Ya? Por ejemplo, aquí, justo de bajito puedo hacer un clic y se abre, ¿Ve? Un clic nada más tiene que hacer. ¿No te gusta dónde quedó? La X, lo borras. No, yo quiero que esté más pegadito aquí, ya. Clic. Ahí está, ¿Ve? Aquí también clic. Ahí, para que salga. No me gusta esa posición, lo borras. Un poquito más abajo, allí. Y acá también clic. ¿No? No me gusta. Clic. No me gusta. ¿No? Más aquícito. Clic. A ver. Allí. Clic. Ya. Ahí. Listo. Son los tres textos que he puesto donde voy a poner el nombre del sistema operativo, que el estudiante también debe completar. Windows, Linux, y Mac OS. Sí. ¿Ve? Ya está. Entonces, para esta actividad, por ejemplo, tú, si eres de de el área que quiere mostrar algún equipo, por ejemplo, un telescopio que tiene que decir sus partes, cargas la imagen del telescopio, y te ubicas en cada una de sus secciones para que pueda poner las partes tu estudiante. ¿No? Puedo haber puesto las partes de una computadora, como ayer lo hicimos, y decir que reconozca cada parte de la computadora, ¿No? O cada componente. Y ahí está, ¿Ve? Ahora lo estoy haciendo con sistemas operativos. ¿Ve? Listo. Asunto concluido. Entonces, simplemente el título dice completa con los nombres de los sistemas operativos, le doy dónde va a poner el cuadro, pero alguien dirá, pero profesor, ¿Para qué le estás poniendo la respuesta? El alumno lo va a ver. No. Esta respuesta la estoy poniendo para que wiser me sepa cuál es la respuesta, porque al momento que lo muestra el alumno, no va a mostrar el texto, lo oculta, no lo muestra. ¿Ya? Listo. Terminado esta actividad, hecho, 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 listo. ¿Estamos? Ya. Entonces, la idea básica de rellenar una imagen, de rellenar una imagen, ¿Ya? Esa es la idea básica. A ver, una más, a ver, voy a buscar una imagen más de sistemas operativos, ¿Ya? Pero que no tenga nombre, pues, que no tenga nombre, ¿Ya? Por ejemplo, a ver, estita, pero estita tiene sus nombres, ¿Ya? Aquí, 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 puede ser esta, ¿Ve? Puede ser esta. Aquí cito nomás, esta imagen. Casi los sistemas operativos repetidos, pero me va a permitir, digamos, hacer el ejemplo de nuevo, ¿Ya? Click derecho, guardar imagen como, y sistema operativo dos lo voy a poner. ¿Listo? Ya. Y aquí va a hacer otra de imagen, ¿Ya? Por el chat les voy a compartir la imagen, alguno me va a decir, pase la imagen, profe. Las voy a pasar suavecito para que no se pase de frente, ¿Ya? Sistema operativo dos, listo, les envío, ahí llegó. Ya pasé, Omar, ya pasé, antes que escribas, ya pasé, ya sabía que ibas a pedir la imagen, Omar. Ya sabía ya. Listo. Entonces, nuevamente, como ya hemos terminado la anterior, nuevamente rellenar una imagen. Van a disculpar que lo haga con los mismos sistemas operativos, pero es ilustrativo, ¿No? Es ilustrativo, ¿Ya? No he conseguido otra imagen de sistemas operativos, ¿No? Sí, pues, 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 hay varios también. Ya, pero ya, ya hemos hecho eso, ya, con eso. Y entonces, decimos, rellenar una imagen, rellenar una imagen, ¿Ya? Clic. Listo. Al hacer clic en rellenar una imagen, tienes tú allí para subir tu PDF si la imagen está en un PDF, ¿No? Pero yo lo tengo en una imagen acá, en la primerita, ¿Ya? De repente en la primera no la vieron porque no señalé, hice clic acá, hice clic acá. ¿Estamos? Listo. Entonces, clic en cargar la imagen. Y buscamos, 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 sistemas operativos dos le puse, ¿No? Aquí está, ¿Ve? Esta. Hagan de cuenta que es otro, otro sistemas operativos. Ya lo cargó, ¿Ve? Ya está la imagen acá. Pero el título le voy a poner, ¿No? Incluso puedo variar, ¿Sí o no? A ver. Claro, podría variar mi preguntita, ¿No? Ya. Entonces, aquí la voy a poner, ya. colocar o escribir, ¿No? En cada caso, escribir el nombre del sistema operativo. El nombre del sistema operativo. Ya. Y acá, ¿Ve? Puedo ponerlo aquí al costadito. Acá. Clic. Clic. Y clic. Si no te gusta la posición donde quedó el texto, en la X, le das en la X. 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 ¿Ve? Clic. Ahí apareció. Clic apareció. Clic apareció. Hasta ahí ya le estoy dando al alumno dónde va a escribir. Pero, ¿Cuál es la respuesta? Ya. Aquí tiene que ser Windows. ¿No? Aquí tiene que ser Android. Android. Ya. Y acá tiene que ser. Acá tiene que ser. Mac. Pues, ya, digamos. Listo. Ahí está, ¿Ve? Ya está. Entonces, simplemente, ahora, hecho. Hecho. Listo. Ya tengo dos preguntitas. Muy similares con diferentes imágenes, pero, ¿Dónde ponemos? ¿Ve? ¿Dónde le hemos puesto lo que sería, pues, nombre en la imagen, ¿No? O rellenar una imagen. Listo. ¿Han terminado? ¿Han terminado? O los espero unos segunditos. A ver, me dirán. Si no me dicen nada, continúo con el siguiente. Ya, entonces, continuamos, ¿Ya? A ver, ¿Qué me dice aquí? Uy, 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 ya, María me dice, siga, siga, no pares, siga, siga, ¿No? Ya, listo. Entonces, nadie me dice un rato nada, entonces, continúo, ¿Ya? Muy bien. Si llegó tardío, ya, espere, espere, ¿No? Ya, con, ¿Cómo fue? Con silbato de policía de tránsito, espere un poco. Ya. Listo. Hacemos pareo, entonces. Pareo. ¿Ya? Pareo. Clic en pareo, ¿Ah? Todos cliquen pareo. A ver, ¿Qué me dicen por acá? Con sirena de ambulancia. Ah, está diseñando sus imágenes, dice María Luisa. Ya. Entonces, pareo, 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 a ver, diez segundos, quince segundos más a María, le esperamos a María Luisa. Ocho segundos. Listo, entonces, hacemos la siguiente. Listo, entonces, hacemos la ya, hacemos la siguiente entonces, ya, ok, entonces, a ver, pareo es la siguiente, pareo, pareo es lo mismo que emparejamiento, ¿No? Emparejamiento, ya, clic en pareo, listo, ya, a ver, es básicamente una relación, ¿No? Uno con el otro, ¿Estamos? Ese es como que puedo poner yo una palabra y su sinónimo al otro lado, ¿No? O una palabra en inglés y su traducción al otro lado, ¿Ya? A ver, vamos a ver por aquí, ya, título, entonces, vamos a poner, ya, a ver, relacione según corresponda, según corresponda, no me voy a poner yo para no complicarme la vida, ¿Ya? Según corresponda, listo, así de simple. si tú crees, instrucción adicional con voz, ya sabes, vídeo se va a activar cuando pagues, ya sabes, listo, agregar pares coincidentes, a ver, voy a relacionar según corresponda, ya, entonces, aquí podría poner, por ejemplo, mis términos de sistemas operativos, ¿Ya? Y en inglés y el otro lado en castellano, por ejemplo, ¿No? ¿Ya? Entonces, aquí podría poner, por ejemplo, resource, esto significa recursos, elementos, ¿Ya? Estamos, le hago clic debajito, agrego, ya, aquí, este, le puedo poner clipboard, clipboard, ustedes han visto bastante ese término, ¿No? Le puedo poner área de memoria, área de, memoria, clic abajito, una más, a ver, vamos a poner, ya, bus, y le pongo, interfase de comunicación, listo, podría trabajar con estos tres nomás, pero unita más, unita más, ¿Ya? Unita más, a ver, ¿Qué puede ser? A ver, una palabrita técnica dentro de sistemas operativos, ya, files, por ejemplo, o file, ese es archivo, listo, por ejemplo, ya, y así podrías tener varias, ¿No? Ya, ok, entonces, yo tendría por aquí, mira, simplemente le digo relaciones según corresponda, y lo que tú tienes que hacer es poner a un lado una palabra o un texto, y al otro lado el que le corresponde, ¿Ya? A un lado una palabra o un texto, al otro lado el que le corresponde, y así, pero tú te preguntarás, ¿No? Profesor, pero si le ponemos así al alumno le va a salir, pues ya todo relacionado, no, no te preocupes, Weiser lo que hace luego es los mezcla, los chocolea, para que no estén en este mismo orden, nosotros lo estamos poniendo en este orden, para que Weiser sepa quién es con quién, quién es quién, quién es quién, ¿No? Ya, pero luego ya lo chocolea, listo, y terminado le ponemos, hecho, hecho, chocolatea, dice, ¿No? Ya, ya, eso es para que entiendan, o sea, la idea que lo pone al azar, ¿No? Aleatoriamente, el orden de las opciones, ya le voy a poner aleatorio, para que el estudiante piense, ¿No? Ya, hecho, listo, y mira, ¿Ve? Ya ha generado esa actividad, ¿Ve? Qué lindo, ¿No? Qué lindo, ¿No? Entonces el alumno va a tener que relacionar así, con líneas, ¿Ve? Ese es el, este, emparejamiento. Terminar un emparejamiento. Ah, no te preocupes, eso es como digo, como nosotros debemos pedir que traduzca toda la página de inglés a español, pero cuando ya lo mostremos va a mostrar la palabra que hemos puesto. Ayer ya lo probamos, ¿No ves? No te preocupes, ¿Ya? Ayer ya lo probamos que sí lo devuelve, la palabra inicial que le hemos puesto. Ya, ¿Listos? ¿Terminaron? Ya, seguimos entonces. ¿Alguien de falta? De repente están terminando recién. A ver, avísenme, no quiero abandonar a nadie en el camino. ¿No? 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 ¿Qué me dicen? Me cambió todo. Ah, no te preocupes. Si le pusiste en inglés, lo traduce, porque le hemos dicho que traduzca la página. Pero cuando ya lo mostremos al alumno, va a salir como le dejamos nosotros, en inglés. En inglés. Ajá, no te preocupes. A mí también me ha cambiado, ¿Ve? La palabrita file me la ha cambiado por expediente. Pero no hay problema, no hay problema. Listo, ¿No? Ya, perfecto, ya lo tienen entonces. Por eso, Yorca, no te preocupes. Cuando ya se muestra al estudiante, vuelve normal. ¿Sabes por qué? Se está cambiando. Porque nosotros le hemos hecho clic derecho y le hemos dicho traducir español. Entonces, ya lo está teniendo presente y todo lo que está apareciendo lo está traduciendo. Pero cuando ya le enviemos al estudiante el enlace para esta actividad, lo va a mostrar como nosotros hemos puesto. No lo va a traducir aquí. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, continuamos, ¿No? Ya les falta terminar. A ver, no me dicen. Gracias. Salud. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. listo, entonces continuamos, uy, 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 ya, listo, ok, ya, listo, entonces continuamos, ya, a ver, qué otra actividad hay, a ver, vamos a ver, esa clasificación, vamos a ver clasificación, ya, a ver, clasificación, entonces entramos, clasificación, ahí está, a ver, vamos a ver aquí, clasificación, entramos a clasificación, clasificación, ya, ok, entonces, a ver, clasifique según corresponda, clasifique según, esa mano del profe, según corresponda, clasifique según corresponda, entonces, en la descripción, ah, ya, Daisy, no me esté gritando, Daisy, ahorita vamos al mes, entonces, ya, ya, clasifique según corresponda, ya, vamos a clasificación y volvemos a mesa, ya me lanzaron una piedra ya, ahorita, ya, clasifica, clasificación, ya, clasificación, clasifique según corresponda, listo, ya, aquí, entonces, a ver, vamos a poner, ingrese el nombre del grupo, el nombre del grupo, ya, miren, ah, clasifique según corresponda, ya, listo, ingresamos, a ver, el nombre del grupo, no, ya, estamos, ya, a ver, qué nombre del grupo le voy a dar, le haces clic nomás dentro del cuadrito, a ver, voy a poner, ya, para que no sea tan difícil de entender, porque si me voy por el lado de sistemas operativos, de repente complico la cosa, voy a poner hardware, software, nada más, ya, ya, vamos a poner algunos ítems, entonces, dentro de hardware, por ejemplo, teclado, no, otro más, a ver, pulsas el enter, nada más, pulsas enter y se genera otro ítem, el ratón, ya, todo lo que es hardware, enter, que más, monitor, enter, otra opción más, a ver, impresora, cuatro, no me voy a poner, demostrativamente, cuatro, nada más, ya, ok, y acá ahora me voy a software, me voy a software, ya, entonces, a ver, me faltó, ahí está impresora, teclado, ratón y monitor, impresora, ya, acá, entonces, voy a poner, en software, voy a empezar con windows, ya, enter, word, enter, este, excel, enter, autocad, enter, ya, ves, si alguno te, no te gusta, ya, lo borras con la x, ya, y por ejemplo, le voy a poner photoshop, 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 enter, ahí está, ya, listo, le está, le está trasladando, ya, bueno, pues que lo traslade, no hay problema, porque al final queda como nosotros lo hemos puesto, ya, ya, MS Excel, Excel lo he puesto así, de Microsoft Excel, listo, ya, Daisy, sí, pues Daisy, me has tirado una piedra, Daisy, ya, ahora sí, ya, entonces, ¿saben cómo es la tónica de, de aquí, de esta actividad? ¿Ya? Ya, le ponemos, clasifique según corresponda, fíjense ustedes, yo lo estoy haciendo sencillo al decir, mi grupo primero es hardware, mi grupo segundo es software, ¿no? ¿No? El que hace de contaminación, por ejemplo, ambiental, puede ser contaminantes del suelo, contaminantes del aire, y poner ahí sus ítems de cada uno, ¿ya? Estamos. Ah, búscale, hazle clic nomás, búscale bonito, clic, clic, clic en, en la parte superior de preferencia del cuadrito, hazle clic, en la parte superior. Cuando le haces clic abajo, no te permite, me parece. Si me dices, si lo solucionaste, ya me dices, right, listo, ya está, creo, ¿no? Ya, ok. Y saben una cosita, yo le estoy poniendo aquí, mira, hemos elegido clasificación, ¿qué significa? Todos estos elementos, profe, están ahí ya clasificaditos, ¿de qué sirve? No, cuando le muestra al estudiante, le va a mostrar todo disgregado, así, como ha dicho nuestro coleguita, chocolateado, todo mezclado, ¿ya? Entonces, el estudiante tiene que agarrar y decir, esto es del hardware, esto es del software, esto es de hardware, este hardware, este software, así. Estamos. Estamos, ya, por eso digo, los de contaminación ambiental, ya, pues, pueden poner algo así, ¿no? Los de diferentes áreas, cada uno puede adecuar, ¿ya? Puede adecuar este, este, a esta aplicación. A ver, terminen, están pensando, seguro, en sus grupos. Listo, ¿no? Bueno, ya, a ver. Ah, ya, voy a agregar una más, ¿ve? Digamos, un hardware más, escribes, donde dice enter on item, ahí le haces, le pulsas y escribes. Por ejemplo, un hardware más, voy a poner, ¿qué podría ser? A ver, escáner, ya, escáner, enter. Y listo, solito baja, solito baja, ¿ya? En software también voy a añadir uno más. Corel Draw, Corel Draw, enter. Y listo, solito se añade. Ah, qué linda pregunta. Acá, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice acá abajito este botón? Claro, ¿no? Está muy bien esa pregunta, porque, profe, dos grupitos le haces fácil a tu estudiante. Tú eres una madre, profe, ¿no? El día de la madre seguro te llevan flores. Ya, en cambio yo le voy a poner tres, cuatro grupos para que piense más el estudiante, ya, para que se rompa la cabeza, ¿sí o no? Ya, entonces tú puedes ponerle aquí agregar un grupo y le puedes tener tres grupos. Cuatro grupos, ¿no? Para que piense un poquito más el estudiante. Ya, en cambio yo sí soy una madre, yo le pongo dos grupitos nomás, ¿eh? Ya, terminaron, a ver, están pensando, me dicen su, sus palabritas. Ya, terminaron, a ver, están pensando, me dicen su, sus palabritas. Listo, ¿no? Ya. Ok, alguien me dijo algo, a ver. Porque no te deja poner ahí el título, en la parte superior del cuadrito, ponle, en la parte superior del cuadrito. En la parte superior del cuadrito. Daisy, para que agregues palabras, aquí en Enter and Item, ahí le pones una palabra, pulsa Enter, pulsa Enter nomás. O si no, el signo más que está apareciendo ahí, ¿ve? Pero yo solamente Enter, o el más, cualquiera de ellos. Si no, este, ¿cómo se llama? Si no te sales, porque justamente le has tirado piedra al profe. Ya, ya, clasifique según corresponda, le puse así el título, ¿no? O como instrucción, como instrucción, no, no hay título, como instrucción. Ya, ahí está, ya terminaron sus grupos, creo que algunos todavía tienen problemas. Nunca más. Ay, ay, ay. Nunca más vas a cargar piedra, ya. Ya, perfecto, ya lo tienen creo, ¿no? Ya, ok, ok. María Luisa, María Luisa, acá. Te ubicas en la parte superior, le haces clic y te va a permitir añadirlo, ¿ya? En la parte superior, le haces clic casi al centro superior. Ahí aparece, ¿ve? En el cursor ya puedes digitar, ¿ya? A ver, te espero unos segunditos. No, no. No, no. Entonces, ¿verdad? También, ¿verdad? ¿Ya lograste María Luisa? ¿Sí? ¿No? ¿Habla ahora o...? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ya les he repetido, a ver, para los que también les gusta poner más de dos grupos, yo por ejemplo he puesto un par de grupitos nada más, hardware, software. ¿No? Pero si tú quieres añadir un grupo más aquí, un tercer grupo, un cuarto grupo, aquí lo tienes, ¿Ve? Añadir otro grupo. ¿Ya? Y listo. Ya, entonces, terminado, le decimos hecho y listo, ya terminamos ahí, ¿Ve? Ya, ya terminamos esa actividad, ya quedó ahí el grupito. Como te digo, al momento que le mostramos al estudiante, se todito se mezclan, todos los términos. Ya, todos los términos. ¿Estamos? Ya, a ver, ¿Qué nos falta? En botra, discusión, reelección, ya casi rompecabezas. ¿Cuál me han dicho para hacer? Dibujar, dibujar, dibujar es que le hagas dibujar texto, imagen, ya son básicamente para la clase, para que hagas tu actividad de clase. Ya. ¿Cómo es texto? Una coma puede ser, ¿No? Para que sea más visible. Ya, listo. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Ya. Claro, como números con coma, ¿No? Para que se vea. ¿Ya? Para que se vea. Para que se vea. Ya, a ver, termina, la termina. Ya. Para que se vea. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Ah, ya. No, no, no se preocupen. Aquí solucionando un problemita técnico. Ya, listo, ¿no? Ya, perfecto. Ok, ok. Entonces, a ver. Ya, yo había elegido ahora... A ver, voy a cancelar esto para que vean. Yo había elegido... ¿Cuál faltaba? Mesa, ¿no? Mesa. Ya, mesa. Mesa. Ya. Clic en mesa. Ya, esta actividad es similar a lo que es relación, ¿no? Ya, entonces le ponemos, por ejemplo, el título. Ya. Ya, mesa que más aplaudan, ¿no? Ya, el título de mesa. A ver, este es similar a una de emparejamiento, de relación, ¿ah? Ya, entonces, básicamente le podría poner sistemas operativos. Sistemas operativos y empresas. Ya, empresas. Como diciendo... ¿Qué sistema operativo está relacionado con qué empresa? Si deseas, por ejemplo, acá le pones alguna instrucción más. Ya. Pero acá lo que va a tener una mesa es filas y columnas. Filas y columnas. Yo podría tener, por ejemplo, dos filas, tres columnas. Dos a dos, por ejemplo, le voy a poner. Dos a dos. ¿Ya? Ok. Dos a dos. Dos filas, dos columnas. ¿Estamos? Ya. Y acá estaba, ¿eh? Acá ya se formó las dos filitas y dos columnitas. Dos filitas, dos columnitas, nada más. Por ejemplo, dice uno más uno. ¿Cuál es la respuesta? Dos. Podrías poner acá, ¿no? Ahí está poniendo su ejemplito, ¿eh? Y acá también podría poner otro ejemplito, ¿no? Dos más dos. ¿Cuál es su respuesta? Cuatro. Por ejemplo. ¿Ya? Similar. ¿No se ve? Sí se ve, ¿no? A ver, confirman si se ve, por favor. De repente Swinter le está jugando una mala pasada. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? A ver. Muy chico. ¿Se ve? ¿No se ve mi pantalla? ¿Se ve o no se ve, estimados coleguitas? Sí, se ve chido. Ah, ya, chido. Ah, ya. Muy chico, pensé. Ah, ya, chido es, ¿no? Ya. Listo. Entonces, acá, ya, la idea es que le voy a poner sistemas operativos y empresas. Ya. En el ánimo, gracias, gracias por confirmar. En el ánimo de que tú armas tu mesita, ¿cuánto va a tener? Yo le voy a hacer el ejemplito, dos columnas, dos filas. ¿Qué significa? Dos filas. Fila uno, fila dos, dos columnitas. ¿No? Ya. Aquí el primero va a ir texto, ¿ya? Va a ir texto. ¿Estamos? Entonces voy a poner un sistema operativo. Digamos Windows. Windows. El otro sistema operativo le puedo poner Android. Ya. ¿Cuáles son sus correspondientes? Acá sería Microsoft, la empresa que comercializa, ¿no? Microsoft. ¿Listo? Y acá le pondría, por ejemplo, a ver, vamos a poner en todo caso, otra de acá. OS 2. Es a mano de ese profe. OS 2. ¿Ya? O Mac OS. Mac OS lo vamos a poner, ¿ya? Mac OS para que se adecue a mi preguntita. Y acá le pondría, pues, Apple. O Apple. Ya, listo. Apple, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ah, sí, podría armar. ¿Estamos? Ya. Entonces, yo ya tengo por ahí, por decirlo así. Ah, se traduce. Ah, claro, ¿no? Ya, perfecto. Se traduce. Entonces, fíjense, ¿ve? Ya, entonces, fíjense. Aquí la clave es la siguiente. A ver, atentos. Ponemos el título. Sistemas operativos. Ya. Sistemas operativos. Acá le voy a decir cuántas filas y columnas requiero. La primera opción es texto. La primera opción es texto. ¿Cuáles son las instrucciones? Aquí, por favor, la clave, ¿ah? Borren todavía este segundo cuadrito de acá. Lo que habíamos completado. De repente, alguno ha completado. Borrenlo todavía. Solamente vamos a obtener la primera columnita. Ya. Solo la primera columnita. O sea, ahorita estoy en instrucción. Solo la primera columnita. Acá. Solo ello. Ya. Y, de hecho, estamos teniendo texto. 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 Listo. Texto. Ya. Ahora, pasamos a respuesta clave. Respuesta clave. Ahí se pasó ya la segunda columna. ¿Ve? ¿Te das cuenta? En respuesta clave, ya, allí vamos a poner lo siguiente. A ver, voy a quitar esto todavía. Le puedo poner banco de palabras. Banco de palabras. Ya. Respuesta clave. Y aquí rellenamos. Vamos a rellenar la segunda columna con las respuestas. Primero era la instrucción. Windows, macOS. Respuesta. Microsoft y Apple. Vamos a ponerle ahí. Ya. Entonces, llenamos. Microsoft. Ya. Y Apple. Apple. Listo. Ya. Se va a cambiar. No se preocupen. No se preocupen. Cuando mostremos van a ver que sí se muestra. Sin inconvenientes. Ya. Listo. Entonces, una vez terminado, le hacemos clic en hecho. Hecho. Ya. Tenemos entonces mesa también. Listo. Creo que terminado este proceso, ¿no? Terminado este proceso. Ya. Si quieren un ejemplito más de mesa. A ver. Puedo yo hacer un ejemplito con el hardware y software. Ya. Un ejemplito más de mesa. Ya. Vamos a repetir mesa. Ya. Entonces, hacemos clic en mesa. Hacemos clic en mesa. Ya. Y, por ejemplo, aquí le voy a poner hardware. ¿No? Ya. Hardware. De peces. Listo. Hardware de computador. Ya puedo elegir dos y dos para no pensar mucho. O tres y dos. Tres y dos. Tres y dos. Tres y dos. Tres. Tres finitas. Tres. Ahí está. Dos columnitas. Entonces, comienzo con la primera, ¿no? Instrucción. Texto. Ya. Acá le voy a poner, por ejemplo, a ver, hardware de computadora. Le pongo en inglés, por ejemplo, screen. Screen. Ya. Le voy a poner, por ejemplo, el otro keyboard. Keyboard. Estamos. Y el último puede ser, por ejemplo, printer. En inglés. En inglés. Si lo está traduciendo, no te preocupes. Ya. Entonces, fíjate, ve. Le he dicho tres filas, dos columnas. Ya. En instrucción, estamos. En instrucción, estamos dejándolo en texto. Pantalla, teclado, impresora. Pero le hemos puesto screen. ¿No? Keyboard. Printer. Ya. Listo. Y acá, ¿no? Para rellenar esta de acá, la idea es. A ver, voy a borrar. Se ha duplicado. Ya. La idea es que me paso aquí a respuestas clave, respuestas clave para que ya esta partecita se desactive la primera y se active la segunda parte. ¿Ve? Solo esté activa la segunda parte. Le digo banco de palabras aquí. Y completamos. La primera era monitor. Screen monitor. ¿Ya? En español ya. El segundo era keyboard, teclado. Hay que ponerlo así nomás. Teclado. El tercero era printer, impresora. Ya en castellano. Impresora. Listo. ¿Por qué está traduciendo? Ya saben, ¿ah? Porque lo hemos hecho clic derecho, traducir. ¿No? Traducir. Ya. Entonces. Listo. Ya lo tenemos. Aquí yo le había puesto screen, keyboard, printer y aquí es monitor, teclado, impresora. Para la segunda parte ya saben, ¿ah? A ver. La primera parte lo voy a poner con verdecito. Era texto, instrucción y toda la columna de acá. Toda esa columna. ¿No? ¿Ya? Para que quede más clarito. ¿Estamos? Voy a jalar un poquito más. Ya. La primera parte entonces era texto, instrucción y todo este llenado de acá. ¿Estamos? Todito eso. Es a mano del profe, ¿no? Toda esa parte. Ya. Todo esto. Y para el segundo es respuestas clave, ¿cierto? Banco de palabras y completamos todo lo de acá. Ya. Con eso quedó más claro. ¿No? Listo. Entonces, pero todo lo verde es primero y luego todo lo rojo es el segundo. Todo lo rojito. Listo. Listo. Y terminado eso, le hacemos clic en hecho. Hecho. Ya está. Listo. Ok. Entonces, ya cuando nosotros terminamos por decir ya todas las actividades que vamos a poner por acá. ¿No? Lo único que nos quedaría ya pues es finalizar. Le vamos a grabar. Salvado. Acá, de hecho, mi traducción me dice salvado, ¿eh? Mi traducción me dice salvado. ¿Se dan cuenta? Pero esa es la traducción. Eso, entre comillas, es guardar, ¿no? Salvar, almacenar, no sé. La idea es guardar. ¿Ya? Ok. Hacemos clic en salvado, entonces. Ya lo guardamos. Listo. Ya está guardado. Y ahora podemos ver una vista previa o de frente lo podemos asignar. ¿Ya? Yo voy a ver una vista previa. ¿Estamos? Ya, en avance. En avance. Puedo ver una vista previa. O directamente en asignar. En este caso, directo lo voy a asignar, ¿ya? Porque avance es ver la vista previa, pero ya, pues, se asume que está bien. Asignamos. En asignar. Ayer nos dimos cuenta de que al momento de asignar, cuando yo quería crear la tarea, no me permitía. ¿Por qué? Porque me pedía que haga público, porque no podía estar manteniendo en privado mi actividad. Entonces, netamente toditos, al hacer clic en crear tarea, nos va a aparecer esta, ¿ve? Hacer pública mi hoja de trabajo. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? A ver, aquí, de repente, vamos a verlo. De nuevo, les voy a mostrar. Terminado, terminadas las actividades, las preguntas que le hemos puesto, aquí le vamos a poner salvado. ¿Ya? Salvado. ¿Estamos? Salvado. Listo. Una vez salvado, nos venimos ahora acá y podemos hacer la vista previa. Esta es vista preliminar, sino que está traducido. ¿Y para qué es la vista preliminar? Para que tú veas si te salió bien, te salió mal, pues, el examen, hay algo que corregir. De repente, si está mal, lo corregimos. ¿No? Ya. Pero en su defecto, lo que vamos a hacer es asignar. ¿Ya? Lo asignamos. ¿Estamos? Asignamos. ¿Listo? Asignamos. Muy bien. Entonces, ahorrar también dice. En vez de salvado, ahorrar también dice. Esa es la traducción. En tu caso, hay un traductor que le llama ahorrar al save en inglés. En mi caso es salvar. ¿No? Ya. Le voy a asignar, ¿ah? Asignar entonces. Clic en asignar. ¿Ya? Como decía, te aparece esta ventanita donde te va a decir crear tarea. Le haces clic en crear tarea. Y lo que te va a exigir acá es que tú hagas pública la hoja de trabajo. ¿Ya? Entonces, haces clic aquí en hacer pública mi hoja de trabajo. Aparentemente, nada ha ocurrido. De nuevo, le haces clic en crear tarea. ¿Ya? O sea, has hecho clic en hacer público mi trabajo. Listo. Y ahora le dices clic en crear tarea. Clic. Y ya te aparece, ¿ve? Ya te aparece. ¿Qué título le vas a poner? Me dice, ¿no? Ya le vamos a poner sistemas operativos, por ejemplo. Él me había puesto, ¿no? Ya, sistemas operativos. Ok. Fíjate que acá ya te está dando la posibilidad. Si tú manejas Classroom, lo puedes, digamos, vincular a tu Classroom. Pero yo ya decía, ¿no? Este, para mí simplemente lo que más me alegra es tener el enlace. Nada más el enlace. Y con eso lo puedo vincular a mi Classroom, a cualquier plataforma que esté manejando. ¿Ya? Ok. Hacemos clic entonces en el enlace, en el eslabón ahí, en la cadenita. Clic. Y nos sale, ¿ve? Ya. Nos sale el enlace. Clic allí y nos sale el enlace, ¿ve? Entonces, la idea básica es que tú haces clic en copiar link y ya lo vas a compartir con tus estudiantes. ¿Ya? Lo vas a compartir con tus estudiantes. Entonces, yo, por ejemplo, por aquí, por el chat, les digo, muchachos, ya, aquí lo estoy enviando todo el enlace para ustedes, ¿no? Enlace de la actividad. Listo. Y le envío. Ahí está. Entonces, ustedes ingresen allí, ¿no? Ingresen. Yo también voy a ingresar, digamos, como un alumno en esta ventana de incógnito. Enter. Ahí tengo, digamos, inicializando ya la actividad. Listo. Como alumno, me pide que también me registre, ¿no? No tanto que me registre, sino que me identifique con mi correo, ¿ya? Me identifico con mi correo. Listo. Entonces, le digo ingresar con Google. Listo. Le voy a poner mi correo como alumno. Voy a poner un correo. A ver. A ver, voy a usar este 2041. Listo. Siguiente. Ah, me va a mandar mensaje. Como tengo varias cuentas. A ver, voy a ver mi mensaje con mi código. 7, 1, 20, 10. 7, 1, 20, 10. Listo. Siguiente. Y ya inicializó, ¿eh? Ya tengo ahí mi actividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, está ya toda la pregunta para, o todas las preguntas para responder. ¿Ya? Estamos. Ya. Entonces, por acá, el sistema operativo de la empresa Microsoft es, ya tendría que responder, ¿no? Digamos, esta. Tengo otro tipo de celulares, es Android. ¿Ya? Aquí hay instrucciones, por ejemplo, en espacios en blanco. Digamos, el estudiante está revisando y se encuentra con que le has dejado instrucciones en voz, ¿eh? Hace clic y va a escuchar tu instrucción. Estimado estudiante, en este ejercicio debes completar. ¿Ve? Ahí está. Todos los espacios en blanco con las palabras disponibles. Listo. Entonces, simplemente cuando el estudiante mire, fíjate, tú en realidad todo este ejercicio lo has puesto toda la oración, ¿sí o no? Solamente que hemos elegido qué palabra le iba a blanquear. Le hemos seleccionado la palabra y se ha blanqueado, ¿eh? Entonces, ahora hago clic acá y puedo elegir. A ver, el sistema operativo se encarga de administrar los recursos del computador y permite la interacción entre el hardware y software, ¿eh? Ahí. Complete los espacios en blanco. El sistema operativo Windows es comercializado por la empresa Microsoft, cuyo dueño es Bill Gates. Listo. Y acá, miren, ¿ve? Ahí está. Para que complete la imagen, ¿no? Tiene que completar Windows, ¿no? Linux, Mac OS, poner los nombres de los sistemas operativos. Una vez terminado, ya continúa. Y acá también lo mismo. Hemos hecho dos veces la misma actividad para hacer el ejemplo de dos imágenes, ¿no? Ahí está. Y acá también, ¿ve? Listo. Ahí están enviando ahí sus actividades. Ya, relaciones según corresponda. Ahí está, ¿ve? Miren lo que decíamos. Va a mostrarse en inglés, ¿ve? En ese momento que estábamos en ese entorno, lo estaba traduciendo. Pero aquí ya lo veo en inglés, ¿ve? Results, recursos, clipboard, área de memoria, bus, interfase de comunicación, file, archivo. Ahí está. Y acá, clasifique según corresponda. Mira cómo lo ha sacado todo aparte para que el estudiante pueda clasificar, ¿no? Hardware. El escáner, a ver, ¿no? Puede llevarlo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ya, listo. Y así, ¿no? El teclado, al hardware. El monitor, al hardware. La impresora, al hardware. ¿Qué más? Ya, el ratón, al hardware. Ya está poniéndolo, ¿ve? Y aquí, AutoCAD, al software. Corel Draw, al software. Windows, al software. MS Excel, al software. Photoshop, al software. Ya está su clasificación, ¿ve? Y acá, netamente, tiene para elegir. Fíjate, ¿ve? Sistemas operativos. Esta es mesa, ¿ve? Ventanas, ¿no? Ya, Microsoft. Microsoft. Mac OS. Apple. Ya está. Más abajo. ¿No? Monitor, keyboard, teclado, printer, impresora. ¿Listo? Una vez que ha terminado su examen, le pone Handing Work. Submit. Y ya lo envió. Asignación completada. Ahí está. Asignación completada. Guarda. Todos, todos, todo el mundo está lanzando ya su, su enlace. Listo. Y ahora, el profesor, el profesor, aquí en evaluar, ¿no? Ya. A ver, ya todo terminado. En evaluar. Estamos. A ver, ¿qué le falta? Salvado, le voy a poner por si acaso, porque me dice, los cambios no se van a guardar. En evaluar, le dice sí, y acá ya debe ver sus notas. Ahí está, ¿ve? Ya respondieron Luciano, Lucy, Oscar. Ya han respondido, ahí están, ¿ve? Todavía algunos están actuando. Oscar ya respondió. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, ¿dónde ve su resultado el profesor? Aquí en sus calificaciones o notas. Ya. Incluso al seleccionar de cada uno, va a ver su examen de cada uno. Mira, ahí está, ¿ve? De cada estudiante va a ver su examen. Selecciona de Luciano, ¿no? De Luciano, su examen está acá. Ahí está de Luciano. ¿Eh? Ya lo marcó de Luciano, miren. Sistema operativo Bill Gates. A propósito, le ha fallado para ver si le califica mal. Le ha puesto en rojo, en verdecito le ha puesto lo correcto. De Luci. A ver, todavía está trabajando, pero Luci. Oscar. A ver, ahí está su examen de Oscar también. ¿Ve? Todo lo verdecito es correcto y lo que esté en rojito es lo incorrecto. ¿Ya? ¿A dónde no puede ingresar María? ¿A dónde no puede ingresar María? Ya, listo. Entonces, acá tiene, por ejemplo, todo lo que sería su examen. Como evidencia, ¿no? Como evidencia. Incluso puedes descargar. ¿Ya? ¿Estamos? Puedes descargar toda la calificación. En este caso me está diciendo que es de pago, ¿eh? La descarga de calificaciones. ¿No? Ya, entonces, ahí. Si algunos más entraran aquí a mi evaluación, vería ya sus resultados por acá. Vería sus resultados ahí. Ahora, cuando yo quiero calificar, por ejemplo, cuando yo califico, la idea básica es, ¿ya? La siguiente. Imagínate, ¿no? Yo puedo, digamos, darle una retroalimentación con audio, pero es de pago. ¿Ve? Puedo darle una retroalimentación con texto, eso sí puedo, ¿eh? ¿Te das cuenta? O sea, para cada preguntita, al alumno le puedes hacer su retroalimentación. No puedes con video, no puedes con audio, porque eso tiene su coronita, ¿eh? Eso significa de pago. Ah, caramba, sería lindo, ¿no? Que tú a un examen, a una pregunta, le des su retroalimentación con audio. Solo con texto, es suficiente para muchos, ¿no? Texto. Y ahí lo escribes, ¿eh? Dígite aquí. Entonces, pondrías, os quitar, en esta pregunta, ¿no? La malograste, ya. En esta pregunta debes tener en cuenta, ¿eh? Ya le indicas todo. ¿Te das cuenta? Entonces, al estudiante le llegaría tu mensaje, tu comentario. Ya. Ya. Listo. Y así, ¿eh? En cada uno tienes para poner tu comentario como, digamos, retroalimentación. Que puedes, eh, imprimir, lo puedo imprimir. Ahí está, en la printer, ¿no? Si tuviéramos la printer, ahí, pero también te puedo salvar como PDF, ¿eh? Todo el examen del alumno lo puedo sacar como PDF. O lo imprimo, o lo saco como PDF. ¿Cómo es eso, profe? Simple. Ya. Cuando estás calificando, quieres sacar el examen de Luciano, seleccionas el de Luciano y le das a la impresora. Mira, le das a la impresora. Clic. Y se activa la impresora. Si tu impresora estuviera ahí conectada, ¿no? Ya le dices print, imprimiría. Como mi impresora mía no está, simplemente me da la opción, por ejemplo, para guardarlo como PDF. Lo cual también es válido, ¿no? Ahí está su examen de Luciano. Todas sus respuestas, ¿no? Como evidencia. Y lo puedo guardar, ¿eh? Clic. Y lo puedo guardar dentro de, vamos a guardarlo en documentos, en esta carpetita. Aquí voy a guardar. Examen de Luciano. Examen de Luciano. Ya listo. Ahí, ¿ve? Y lo mismo puedo hacer para el examen de Oscar. ¿No? Selecciono Oscar. Lo seleccionamos. Hago clic en la impresora. Ya. Ya. Le digo print. Aquí arriba está, ¿ve? Print. Me sale como PDF. Aprovecho y lo guardo. Examen de Oscar. Examen de Oscar. Listo. Y lo guardo. Entonces, ya tendría sus evaluaciones independientes. ¿Ya? Independientes. Ok. Para editar, si tu pregunta, me dicen cómo edito. Mira, para editar, si tu examen de repente tiene algún error, algo así. ¿No? Vuelves aquí al logotipo, al inicio. Al dashboard. Con el logotipo nomás. Le haces clic aquí en WiserMe. ¿Ya? Y vuelves a esta principal, ¿ve? Entonces, aquí están tus trabajos. Aquí están todo lo que has tú realizado. Está por acá. Allí. ¿Ya? Entonces, tú simplemente haces clic en Worksheets. Ahí está lo que has realizado, ¿ve? Y fácil, ya te has dado cuenta que sí puedes editar. Ahí tienes Edit. Ahí tienes Edit. ¿Ve? Este es lo que hice ayer. ¿No? Este es lo que hice ayer. Y este es lo que hice hoy. ¿Ve? Y cualquiera de ellos puedes editar. Ahí tienes su Edit. Listo. Entonces, yo puedo hacer clic en Edit y ahí me voy, ¿ve? Y listo. Yo ya puedo editar desde el mismo diseño. Desde el mismo diseño. Cualquiera de las preguntas lo puedo eliminar. Ahí tienes el Delete. O puedes editar si hay algún error, ¿no? Editas cada pregunta o lo borras. De repente desistes de poner esa pregunta, lo borras. ¿No? El Delete significa borrar. Edit, editar. ¿Ve? Listo. Eso sería nuestro trabajito con WiserMe, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Ok. Listo. Entonces, básicamente, cuando vamos a empezar, creamos, luego podemos hacer el preview, lo asignamos y para revisar la siguiente, ¿no? La que dice haces o calificación allí. Allí. Ya. Perfecto. Cuando iba revisando cada pregunta, les hice ver cómo podrían retroalimentar, ¿no? Con texto nada más. No había audio, no había video. ¿No? Ya, cuando se iba revisando. Acá, cuando va revisando. Cuando va revisando, por ejemplo, ahí llegó la de Noé, también llegó, ¿ve? Noé también hizo su evaluación. Ya, entonces, mira, ¿ve? Cuando va revisando, digamos a Noé, le quieres hacer algún alcance acá, les decía, tú puedes retroalimentar por cada pregunta, ¿ya? Acá, le haces, no tenemos video, no tenemos, digamos, este micrófono. Pero puedes ponerle un like, un bacán, chévere, el corazoncito, está muy bien. Y también le puedes dar una retroalimentación escrita aquí con este texto. No se podrá con audio, no se podrá con video, pero sí puedes hacerlo con texto. O también darle como una felicitación con el corazoncito, ¿no? Clic acá y le escribes. Ahí le escribes, ¿no? Ya la indicación que quieras, ¿ve? Tin, 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 ahí. Listo. Esa sería la forma en texto nada más para que el red haga retroalimentación. Y cada uno, ¿ve? Cada uno tiene. Cada uno tiene. Listo. Y le envía su feedback. ¿Ve? Aquí está. Haces su retroalimentación y envías su feedback, su retroalimentación. ¿A quién? Mira, ¿a quién dice? ¿Ve? ¿Se nota a quién le vas a enviar su feedback? Le voy a poner grande. Ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Envía su feedback, su retroalimentación a Noé Omar. ¿Ve? Y le envías. ¿No? Ya el estudiante, en este caso Omar, ya estaría viendo su retroalimentación. Ahora eliges la de Oscar. ¿No? Y lo mismo. De repente por ahí le haces un comentario en la primera pregunta. Yo le voy a poner XX nomás. ¿Ya? Ya. En la otra también le pone su retroalimentación. CCC le voy a poner. Y una vez terminado, mira acá, ve. ¿Qué dice? Envía feedback o retroalimentación a Oscar. ¿Eh? Le envías y listo. El estudiante ya lo va a ver. Bien. ¿Estamos? Ya. Cuando entres allí a a tu correo lo vas a encontrar. Listo. Entonces, esto sería todo nuestro trabajo con WiserMe, mis estimados coleguitas. ¿Ya? Ok. A ver, lo alinean todo. Me quedaría pendiente el trabajo que vamos a hacer con la ficha. Por favor, espero que si mañana se dan tiempo.